muy buenas casters que tal estáis y estamos en un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y lo dejamos después de con Sebastian Salo ir a la mina a la costa perdón y pues encontrar ya todo el tríptico como veis fuimos hasta tomar por culo creo que fue hasta aquí ya recorrimos bastante distancia nueva todavía nos queda todo esto por explorar pero bueno pero bueno a ver en principio tendríamos que ir aquí vale a hacer la lealtad de Lothawk pero llevándome la brasa Dick todo el rato con que quiere hablar conmigo un segundito es un momento por favor ven a hablar con ti así que vamos a ver qué quiere hola Dick hola a Dick querías hablar conmigo en efecto Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales me parece una muy buena idea rescatar y criar animales van de la mano los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo entiendo qué he de hacer primero hay que traer un par de animales a la sala un macho y una hembra Dick sugiere rescatar cestrals ya que corren un gran riesgo ante los furtivos criaturas nobles pero su relación con la muerte les da mala reputación los furtivos los codician por el pelo de su cola he visto cestrals antes pero dónde podría encontrar un par por aquí cerca Dick ha visto unos cestrals salvajes no muy lejos de los terrenos de Hogwarts luego tendrás que comprar un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan cuando rescates a los cestrals y tengas la hechicería ven a buscar a Dick bueno potrillo de los muertos mamia vale o sea que tengo que ir a primero a tomos y hechizos no o sea primero aquí no se me caen los anillos la verdad que tengo pasta suficiente así que vamos a ver qué hechicería es la que necesito y luego igual vendo lo que tengo que igual hasta saco ganando pasta me preguntaba cuándo volvería a verte vale te voy a comprar este hechicería de corral de cría ahora puedo invocar un corral de cría en la sala mejor volver junto a Dick con los cestrals vale estoy viendo los demás por si acaso nada nada bueno esto ya pues la voy a dejar por ahora y esto es todo lo que tengo que vender sabes así que yo creo que voy a salir hasta ganando dinero dinerico 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 ven para acá amigo dinerico sí creo que he salido con más pasta de la que entré avísame si puedo ayudar estoy pasando un momento difícil y necesito tu apoyo qué te pasa ¿conocés la aldea de irondale? está al sur del castillo creo que la cueva que Doran quería que encontrásemos está cerca de allí vale bueno qué más necesito vamos a vamos a salvarme ustedes que creo que ahora tengo que ir vale a ver Dick me gustaría consultar un cambio de ambiente he rescatado a los cestrals y he traído la hechicería para el corral excelente así ya lo hice para que los cestrals críen solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral luego hay que usar el corral para iniciar el proceso ven a ver a Dick cuando todo esté a punto lo haré me pregunto dónde debería invocar el corral venga más espacio toma ya aún puedo meter más animales zoom desea una habitación llena de pasta por favor nunca se cansa de las sorpresas de la sala ahora tenemos el lugar perfecto para esos cestrals cuando hayan criado acuérdate de decírselo a Dick ok no mmm ¿dónde está? este no jopetas objetos para los animales corral de crío hostia el corral de crío no es pequeño ser y sí no 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 y en la caja de juguetes a ver si les puedo meter bueno pues, yo que se les meter eso y aquí vale, pues venga, ahora no tengo ningún animal que coño me están diciendo si no tengo animales madre mía que dice que tenía los cestas y no tengo ni un puto animal, a ver si los tengo aquí a lo mejor, yo que se no, aquí tampoco pues nada, para a ver, solo me queda mirar aquí pero es que yo creo que tampoco van a estar, pero bueno bien, no, tampoco aquí tenemos pues a los sapos y todas estas mierdas a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah a ver y e pues y a ver a ver a ver al menos ya lo tengo recolectados tu familia no puedo recoger bueno pues me voy a rescatar centras a saber dónde coño y cestas pero bueno el mapa mundo a ver si se ve por aquí así Pupskins sapos morados a ver aquí que hay escarbatos unicornios gubernoles sapos escarbatos munkals sapos morados no tengo que ver cestas aquí escarbatos Pupskins munkals sapos morados de todo menos los cestas macho dónde están los putos cestas quiero mis putos cestas pupskins pupskins pupers hipogrifo 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 munkals escarbatos gubernoles chapos morados escarbatos hipogrifo hipogrifo joder macho níxel níxel munkals munkals pupskins cestas cestas bien vale no se puede ir aquí ¿no? tengo que ir aquí por huevos y esto no se hizo pues nada que nos va a tocar cogerlos desde aquí e irnos hasta ahí a buscar cestas cerca de aquí sí cerquísimo ¡ah! ¡ah! apostar en las peleas de dragones un castillo debió de ser majestuoso en su día a ver que acabo de ver que estoy pasando por una zona ¡ah! de paskins bueno al menos el lado bueno con esto vamos más rápido chavos ahí está ¿será una prueba de Merlin? venga pues a ver voy a cambiar acción arresto el te apagado yo me ocuparé de ti vale ¿y dónde están los dos cestas? ¡rebelio! le estoy escuchando pero no sé donde nadie se ha metido ah mírale ahí está arresto un momento ahí está el te apagado tranquilízate no voy a hacerte daño vale pues esto ya está inventario se puede ver cestar macho y cestar macho le decía yo vale necesito una hembra venga que guay a buscar más cestas curaría que dijo que había un lugar de cestar por aquí vamos a ver si yo es que no lo he visto bien me cago todo a ver si es que yo no lo he visto bien del todo macho y si los hay pero yo no los he encontrado no lo he visto 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 ¿Dónde están los putos? Salomar a Dios aquí Yo creo que luego que los he visto Salomar a Dios Y nada Salomar a Dios Bueno pues nada Tengo que volver otra vez ahí Y verlo Así que voy a hacer una cosa Voy a ir para acá Iré y volveré luego otra vez No queda otra Así que voy a meter ahí Y ahora Voy a la sala de los menesteres ¿Vale? Voy a meter a uno de ellos Voy a sacar Vale Aquí tenemos al primero Ya come Ahí está Vea, vea, vea Ahora con el pelo de cestral Apañado Y ahora Voy a volver a coger esto Me voy a ir Aquí Voy a coger la escoba Y al volar Venga, va A ver si ahora se han reproducido los cestals También que sí Por 10 Ya sé que es esto Una prueba de Merlin Vale Justo El que quería Ahí está Ahí está Vaya Vale Ahora ya sí puedo irme A Hogwarts de nuevo A la sala de los menesteres Y llevar el cestal Para que se una A la cría Venga Ahí está Ya estoy aquí Espérate que ya que estoy Vale Vale Ya está Ahora interactuar Un cestal Vale Y eso ya está ¿No? No Vale Pues ya está Supongo que Por parte de Dick Esto ya está hecho Porque hay que esperar media hora Para que se aparezca Así que No tengo nada No tengo nada para esto Ahora mismo Bueno Pues voy a hacer una cosa Que también ya quería hacer Ya que estamos Vale Que es en el Bueno Ya tengo esto también Vale Esto sí tenemos ya Misión para hacer Pero no la voy a hacer ahora Vale 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 Pues vamos a hacer esto Que como sueles hablar Venga Vámonos a ver Al menos Como sueles hablar Que ande Dejemos que hable A ver A ver Nati Hay días que son más difíciles Que otros Nati ¿Va todo bien? Ah Hay veces que la ausencia De mi padre Parece echarse atrás En mi cabeza Y siento paz Durante un día O dos Pero esta no es una De esas veces Lo echo de menos Y correr con él Echo de menos Mata a Belelandia Debería estar aún aquí Y es culpa mía Que no sea así No es culpa tuya Nati No podías haber hecho nada Por evitarlo Eso dice mi madre Pero murió Protegiéndome Y no puedo evitar Sentirme culpable Por ello Pues pasa la máquina tía Menudo de lo que me gustaría Creo que no sentiría Tanta impotencia Si pudiera poner fin De verdad a Harlow Y al resto De los miserables De Rookwood Cada día Que permanecen libres Hacen más daño Y es gente Como Archie Bickel La que sufre Las consecuencias Estoy de acuerdo Nati Los atraparemos No sé de nadie Tan comprometido Con una causa Gracias Creo que acabaremos Con ellos Empezando por Harlow Gracias por la charla Ha sido muy útil Ahora ya se ha sentido Mejor la niña Pues nada A ver Quiero hacer también Yo de misiones Una que llevo Mucho tiempo Queriendo hacer Que es esta de aquí El ala sur Y aquí Vale que es lo de Varitas cruzadas Son los duelos Haber hecho miles ya Así que Venga Hola Lucan ¿Está la ronda final De varitas cruzadas Preparada? Hoy es el gran encuentro Todo se reduce Al momento En que averiguamos Si tu entrenamiento Y dedicación Son suficientes Para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar La gloria? Sí, claro Ya te digo que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo Con alguien? Venga Con Sebastián Que tiene muchas ganas De dar caña Pues comencemos No habrás visto Victoria igual Ya nos vamos Entendiendo Perdona Adiós Adiós Los escudos rojos Sí Bueno Eso ya lo sé Vale No hay No hay Espelear No hay Espelear No hay Una Sala Portadas La Distinto Espelear Protego La La Despayo Puedes hacer lo mejor No te eches atrás ahora Uy que neviles Toma, victoria Es un honor Me conformo con haberlo hecho bien Y nosotros agradecemos participantes Así de hábiles y elegantes Y ahora el merecido premio Por la victoria Y con todos los honores Te presento esta sencilla Pero elegante muestra de habilidad Consumada en el duelo Gracias Ha sido un honor Te lo has ganado Has demostrado como se libra un duelo Ahora que el torneo ha llegado a su fin Supongo que debería volver a las tareas de la escuela Como estarán mis plantas de herbología Hace mucho que no las cuido Vale Y a ver ¿Qué más tenía este? Hola, Lucan Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento Una idea excelente Esta vez será un poco más complicado ¿Vamos allá? Vale Bueno Será mejor que vuelva más tarde Muy bien Cuando quieras Quiero hacer una cosa Me está tocando mucho La moral Vale Que es en el equipo Quitar la puñetera bufanda Dios Qué gusto Hola, Lucan Quiero empezar a practicar Y ahora que sigas practicando ¿Te busco el maniquí? Sí Sí, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Vale Claro, es que también es cierto Que tengo que poner incendio Y le veo eso Eso A una nueva Vale 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 Vale, joder Vale 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 Acción Incendio Levioso Acción Incendio Buena forma Gran trabajo de varita No querría medirme a ti en duelo Gracias, Lucan Ha sido de gran ayuda Buena combinación, ¿no, verdad? Bueno, Castex, pues Ya estaría, ¿vale? Quería probar con eso Así que Yo lo voy a ir dejando aquí por hoy ¿Vale? Y en el próximo capítulo Nos vamos a hacer La misión De Poppy De Poppy Sweetie ¿Vale? Así que Nos vamos En el próximo capítulo Continuamos Así que, Castex Como siempre Si os ha gustado el vídeo Me gustaría un gran like Si por un casual De la vida Estos suscritos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Es fácil, sencillo Y para tu familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!